Un partido en el que los 22 integrantes intentan jugar, tocar el esférico, algo difícil de ver en esta categoría, como ahora la Sociedad Deportiva Logoñés. Buena combinación, balón largo de Saúl, buscando a Jorge Herrera, el vértice izquierdo del área, se interpone en su camino Fernando Argaiz, no consigue sin embargo evitar que se lleve la pelota el titán. Jorge Herrera mete el balón hacia el área de castigo, llega Saúl, rebate, balea, gol, 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 gol. ¡Glíl! 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 La Fuerza Sofia Deportiva Logoñés. ¡Qué bien peleó el esférico cerquita del banderín del córner Jorge Herrera, en pelea con Argaiz, metió el balón hacia el punto de penalti, según venía, la empalmó, sin dejar que votara el Saúl Pérez. La pelota se fue cerquita del palo derecho de Carlos, nada pudo hacer el canterbero de la Unión, se convierte en el 2-0 al paso por el minuto 30 de la primera parte, llega el segundo tanto, el gol de Saúl, Sociedad Deportiva Logroñés 2, Unión Deportiva Logroñés de 0. Me he quedado sin palabras.